Si usted está viendo esto, posiblemente yo ya no esté Como muchos saben, ya hicimos Asia Hicimos Suramérica Bueno América es una sola, Norte, Centro y Sur, en el Norte pues ya la usa Centroamérica digamos que Panamá Ahí alcanza a rayar México Entonces digamos que América ya está por lo menos pisada ¿Qué más tenemos? Tenemos ya listo Egipto Israel Falta Australia que está bien abajo, nos faltan los Emiratos que sería genial conocerlo África para ir a ver, para hacer un safari o alguna cosa así Pero por ahora gente, nos vamos para Europa Nos vamos, bueno nos fuimos para Europa porque si usted está viendo esto, de hecho pues ya andamos por allá Dicenos lo mejor Y pues súper pendientes porque ya les estaremos contando qué tanto hay por acá para hacer Bueno no por acá no porque en este momento estoy en mi casa pero ustedes están viendo esto ahora, o sea que ya es el futuro En fin, qué aventuras hemos vivido, obviamente pendientes de que nos vaya muy bien, que podamos sacar mucho material, yo por este lado pues les estaré contando ahí por los laditos como nos está yendo y la cosa pero súper pendientes de Papos TV que ahí es donde estamos subiendo los viajes Y nada, por lo pronto pues tengo que hacer maletas, no sé qué tanto llevar para allá Vamos en tiempo de verano entonces serán pantaloneticas, esqueletos y ya no sé Creo que les conté cuando recién llegamos de Sudamérica, les conté en un viaje qué tanto llevaba yo en mi maleta Básicamente que necesito un mochilero Una mochila La ropa necesaria, chingues si vamos a ir al mar Gafitas para el sol, tengo una maletica para el cepillo de dientes, el shampoo, cosas así Y obviamente lo más importante, una cámara celular para grabar las cosas El drone se queda mientras conseguimos uno más pequeño Si de pronto por alguien nos quiere mandar, alguno para que lo proveemos y todas esas cosas Siempre había querido, siempre había querido como llevar una bitácora Entonces me conseguí este en una biblioteca por acá en Cali Y nada, de una vez lo bauticé Pero vean que sí es una bitácora de viaje Un poco da viviendo eso, bitácora Bitácora de dibujo de escritos Obviamente está todo en blanco pero pues lo que quiero tratar de hacer es ir escribiendo Día 1, querido diario Y así para, no sé, recordar cositas que se pueden olvidar Para tener todo presente, para ir sabiendo qué voy a editar Para saber qué día pasó cada cosa Porque uno muchas veces se llena de muchos recuerdos Y se empieza a olvidar de fechas y de qué momento pasaron Y más adelante eso puede ser necesario Así que si viajan, súper recomendadísimo Una agendita, una bitácora, un cuadernito donde puedan apuntar una dirección Donde puedan apuntar una indicación O sea, la bitácora como tal para mí es nueva Es primera vez que lo voy a hacer Porque siempre anda ahora con un cuadernito de apuntes Por esto voy a tratar de llevarlo día por día Día 1, día 2, día 3 Es un paseo súper mochilero No sabemos cómo vamos a estar con el tema de conexión y wifi y todo eso Rueguen y apreten Hoppo para que logre editar Subir videos pues para seguir sagradamente los domingos Por lo menos dándole a la vaina Básicamente era eso Este videíto pues no es tan largo No me voy a poner a mostrarles qué va a llevar Porque ya lo vieron en el otro video La maleta de Asia Express La maleta de las cámaras y las pendejadas Y ya Deseenme suerte los que creen en la suerte Apreten mejor por los que les gusta apretar Recen, oren, hagan fuerza y nada Deseenme lo mejor, yo les deseo lo mejor Por lo pronto Confiando en Dios, el universo, Buda, Kamehame, Goku Y todas las energías positivas que pueda haber en esta vida Nos vemos dentro de 8 días, map people ¡Esta Europa! O por lo menos trataré de mostrarles cómo me fue en el viaje Y, y, y Super pendientes de las redes Gracias por el like Gracias por comentarme Deseenme lo mejor en los comentarios Porque pues poco estaremos hablando Espero que no sea así Espero poder estar súper conectado con ustedes Si no lo logro No me extrañen tanto Que igual no me he ido Bueno, sí me fui Pero no me he ido de las redes Y estoy súper pendiente de ustedes cada que pueda Así que people, map people Los quiero mucho desde donde quiera que esté Nos vemos dentro de 8, gente Indio out ¡Suscríbete al canal! No, espere que esto está sucedido Si no puedo cambiar No, espere que esto está sucedido